Es curioso porque en Venezuela lo que más hacía era periodismo, de lo que vivía era del periodismo y en ese sentido leía muchos diarios, leía mucha prensa, leía muchas revistas, leía muchos artículos, reportajes y crónicas entrevistas también, pero no leía tantos libros, no leía tanta ficción como me gusta a pesar de que ya tenía un par de libros de relatos de ficción publicados y llegar aquí me permitió retomar el hábito de la lectura de una forma un poco más constante digamos que en Venezuela me estaba leyendo tres libros al año, aquí me puedo estar leyendo 15 o 20 al año Mi nombre es Leo Felipe Campos, yo nací en San Félix, en el estado de Bolívar, eso es al suroriente de Venezuela y vivo en Colombia desde mayo del año 2015 y en este momento estoy ahorita corrigiendo una novela desde un café bonito y cómodo que me queda cerca de casa Bienvenidos a Próxima Página, soy Maru Lombardo, periodista y productora de podcast En el Tiempo Hoy les presento, después de algunas semanas de no haber publicado este tipo de episodios el tercer capítulo de Migrantes Próximos Esta es una serie de capítulos con los que queremos escuchar voces de extranjeros de todo el mundo que recién en Colombia o que son colombianos y migraron de forma interna en el país y en los que nos cuenten cuáles fueron las lecturas que acompañaron sus procesos de transformación Leo Felipe Campos es periodista, editor y escritor de libros como Gancho al Hígado que fue publicado a principios de 2018 por la editorial Tusquets y él es nuestra tercera voz en la serie Migrantes Próximos Y como suelo hacer en este formato, quiero simplemente dejarlo hablar sobre su experiencia como migrante y cómo él la ha relacionado con sus lecturas Gracias a todos los que escuchan este episodio, la serie Migrantes Próximos y los que están pendientes de Próxima Página Antes de venirme a Colombia estuve viviendo unos cuatro meses en Brasil, en Sao Paulo que es una ciudad que me encanta Toda mi familia paterna es brasileña, yo tengo la doble nacionalidad pero por circunstancias personales decidí regresar a Venezuela antes de venirme a Colombia Bueno, la razón por la que me fui del país es porque sentía que ya la ciudad a mí me gusta más hablar de ciudades que de países porque entiendo que en un país caben muchas posibilidades desde lo espacial, desde lo cultural, desde el intercambio colectivo desde la relación con las calles y con su gente Yo sentía que ya Caracas se me estaba quedando pequeña que no era una ciudad que me gustara, no era una ciudad en la que me sentía cómodo era una ciudad que se estaba tornando cada vez más agresiva y más violenta y en ese sentido pues acostumbrado a relatos o a coberturas periodísticas porque soy periodista de ejercicio, de formación pues nada, decidí que lo mejor era irme porque el tema de los robos, los secuestros y los asesinatos como un pan diario se me hacía insostenible para mí teniendo en cuenta además que soy padre de una niña y que seguramente ella, más temprano que tarde también se iba a ir a vivir fuera de Venezuela con su madre como terminó ocurriendo En Venezuela quedan todavía algunos amigos y mucha familia tengo afectos en distintas ciudades no solamente en Caracas, también en Maracaibo, en Valera, en Puerto Ordaz y las circunstancias y la cotidianidad de cada uno de ellos es sumamente dolorosa gente a la que le cuesta conseguir medicamentos gente adulta, mayor hay muchas dificultades y el estilo de vida del venezolano ha cambiado mucho en los últimos 3, 5, 7 años porque el nivel de vida ha decaído, la seguridad ha decaído los servicios públicos son terribles, bueno, nada, en fin todo lo que se puede vivir en una dictadura lo están padeciendo ellos entonces, pues sí, mantengo contacto cada cierto tiempo con mis amigos y mis familiares, prácticamente todas las semanas tengo todavía contacto con algunos medios de comunicación con los que colaboraba allá en Venezuela y he vuelto, desde que yo me vine a Colombia hace casi 4 años he regresado a Caracas unas 3 o 4 veces Llegar a Colombia de alguna manera fue reinventarme desde la palabra porque yo tenía unos 15 años en trayectoria periodística en Venezuela bien fuera como periodista, como coordinador de medios o como editor de revistas fui editor de una revista cultural y una revista literaria fui coordinador de un diario deportivo y trabajé en otros medios de comunicación y llegar a Colombia implicó para mí despegarme un poco del periodismo por decisión propia porque sentía que llegaba a un país en el que yo no dominaba su historia política contemporánea y de alguna manera también me sentía un poco cansado entonces tuve la fortuna de comenzar a corregir y editar libros por mi cuenta y trabajo mucho con el grupo Editorial Planeta de ahí una nueva relación con los libros y la lectura puesto que siempre fui un buen lector pero aquí me he convertido en alguna manera en un lector profesional entonces la verdad es que es una de las muchas cosas que le agradezco a Bogotá y a Colombia en general y a su gente y recientemente tuve la fortuna y la alegría de editar el primer libro de Wilfrido Vargas ese mito del merengue es un libro lindo, honesto, profundo, potente, simpático en fin, es un libro que tiene como muchos rostros dentro de sus páginas y pues nada, el trabajo de edición me correspondió a mí y pude trabajar de la mano con Wilfrido y creo que el resultado es sumamente satisfactorio en lo que más me ha afectado es en sostener un poco el tino o el foco en dónde y a quiénes debo leer para tratar de estar lo mejor informado posible he procurado alejarme mucho de las redes sociales como remolino de opinión porque siento que está generalmente como muy sucio no con sucio me refiero a que la información no siempre está bien decantada y tratar de establecer juicios desde las redes sociales bien sea Facebook, Twitter o Instagram pues es algo que a lo mejor cuando viven en Caracas se da de forma natural cuando estás fuera de tu país y ya han pasado algunos años pues esas lecturas creo que tienen que ser un poco más medidas o al menos tiene que haber un esfuerzo por tratar de entender la situación desde una óptica tan cabal como te lo permita la distancia pero bueno, básicamente leer, leo mucho más ahora que estoy en Colombia con respecto a lo que leía cuando vivía en Venezuela Llegar a Colombia me ha permitido conocer además la literatura colombiana y gracias al trabajo que tengo como corrector y como editor he podido tener la oportunidad de leer autores como Tomás González que no lo conocí en Venezuela tuve la oportunidad de hacerle una corrección hace un par de años a una novela que tiene muchísimas décadas ya que es cuatro años a bordo de mí mismo, Eduardo Salamea Borda y me parece un texto fantástico, formidable creo que permite una comprensión cabal de lo que fue Colombia en el siglo XX a pesar de que fue escrita cuando él era muy joven y cuando el país no era lo que iba a ser pues un país todavía muy atrasado ese viaje que hace el personaje y esa forma en la que él cuenta su viaje interno y externo wow, es fabuloso y además al mismo tiempo me sorprende que no tenga la novela la popularidad que tienen otros grandes títulos colombianos quiero interrumpir a Leo para hablar un poco de la novela a la que se refiere que se llama Cuatro años a bordo de mí mismo en un artículo escrito para el tiempo en el 2007 que fue escrito por Cristian Valencia él cuenta que este libro se publicó en 1934 y que fue muy mal acogido por la crítica de entonces dice, y cito textualmente que la tildaron de pornográfica y con ello la acabaron totalmente impidieron a las generaciones venideras el goce de su lectura la ocultaron de alguna manera para todos los adolescentes que vendrían sin poder mirarse en aquel espejo erótico lleno de sal caribe, lleno de vida y Valencia incluso dice que esta descalificación también hizo que se ignorara mucho a la nación huayú en el 2007 se tuvieron que haber conmemorado los 100 años del nacimiento de Eduardo Salamea Borda y Valencia en el artículo del que les hablo reclama la falta de homenaje que se hizo de este autor en ese año no se reeditó por ejemplo la novela de la que habla Leo Felipe y Valencia se pregunta textualmente ¿dónde están los editores de este país que dejaron pasar sin empacho esta oportunidad para reeditar semejante novela como si no hubiera existido? Pueden leer el texto completo de Valencia en el artículo que acompaña este podcast que está en la descripción del episodio vamos a una pausa y ya volvemos con Leo Felipe Este es un podcast de la Casa Editorial del Tiempo Ahora sí, continuamos Para ser muy franco, decir que hay alguna lectura o varias lecturas que me hayan parecido fundamentales para entender este momento que estoy viviendo como venezolano fuera de mi país sería una trampa o sería una pequeña mentira Pienso sí que muchas de las lecturas que realizas te ayudan a comprender un poco dónde estás situado pero no sé si eso lo vincularía necesariamente con las circunstancias que estoy viviendo ahora como inmigrante en principio diría que no o que todas a la vez no hay una lectura en particular sí creo que el libro que te comenté ahora cuatro años a bordo de mí mismo fue un libro que me gustó y me impactó positivamente porque descubre muchísimas cosas pero así como es si te pudiera hablar de, no sé Primero estaba el mar de Tras González que no lo había leído lecturas de ficción de otros autores también contemporáneos como hay un libro de Patricia Engel que se llama Vida un libro de cuentos ella es una colombiana que vive en Estados Unidos también lo leí recientemente y me pareció un gran libro de cuentos me gustó muchísimo Moverte, tener la capacidad de moverte de renacer de reinventarte de volver a crecer de imaginarte posibilidades de conocer otras culturas otros espacios otra gente otras costumbres todo eso te puede ayudar a crecer siempre y cuando lo entiendas en la dimensión en la que estás pues no que eres parte de un viaje de un aprendizaje que eres alguien realmente pequeño en un mundo muy grande y que en función de las decisiones que tomes te puede ir bien o te puede ir mal pero siempre te va a ir y el movimiento es parte de esa constante pues eso no quiere decir que todo el mundo deba emigrar o que todo el mundo deba salir de sus propias coordenadas o de aquel lugar donde transcurrieron su infancia y su adolescencia pero nos estamos moviendo constantemente quiero decir también este viaje o este peregrinaje que ha habido dentro de los márgenes del mismo país o de las fronteras del mismo país llámese Colombia llámese Venezuela Brasil, Argentina etcétera pues es algo que tiene toda la historia entonces pues sí a veces no es cómodo pero creo que allí hay una una cantidad de posibilidades que no todo el mundo está viendo quizá y esto es justo recalcarlo o resaltarlo bueno porque no todo el mundo tiene las posibilidades para hacerlo ¿no? y no me refiero solamente a lo financiero sino a la estabilidad emocional que muchas veces cuando sales de tu país y no estás preparado para hacerlo pues te puede costar un poco más pienso que en mi caso yo fui alguien que se fue de su país queriendo irse de su país y esta nueva oleada de venezolanos que hay saliendo de Venezuela muchos de ellos lo están haciendo de forma un poco desesperada ¿no? sin un deseo real de abandonar su tierra su ciudad su pueblo o su familia que es lo más doloroso suele ser lo más doloroso pero bueno lo hacen porque no tienen o no ven o no visualizan otra salida para mejorar su futuro o el de la gente más pequeña de su entorno pues ¿no? sus hijos sus hermanos menores o incluso la gente que queda detrás que son mayores que ellos entonces pues en esa medida creo que hay que entender también este exo masivo de venezolanos que están ahorita por todo el continente americano sabiendo que las variables son múltiples ¿no? o sea hay un caleidoscopio ahí de posibilidades que van desde lo abismal hasta lo luminoso recuerden que en el artículo que acompaña este episodio pueden encontrar reseñas sobre libros de Leo Felipe Campos y otros trabajos periodísticos que ha hecho para el tiempo si eres un extranjero viviendo en Colombia o un colombiano que vivió una experiencia de migración dentro o fuera del país y nos querés contar qué lecturas te acompañaron o te impactaron en ese proceso puedes escribirnos a marlom arroba el tiempo punto com eso es m a r l o m arroba el tiempo punto com para contarnos tu historia o también nos puedes contactar usando el hashtag próxima página en twitter recuerden que pueden escuchar más episodios de próxima página en las plataformas speaker spotify en itunes y en sus aplicaciones preferidas de podcast en sus celulares gracias por escuchar y nos escuchamos nuevamente en dos semanas escucha otros podcast de el tiempo ingresando a triple w el tiempo punto com slash podcast y y y y y